Vieron la noticia de los robo taxis, coches autónomos, o sea, que se manejan solos, pero que nos llevan por la ciudad como cualquier Uber. No más que no hay ningún ser humano excepto tú en el vehículo, que suena una fenomenal idea hasta que te percatas que todavía no se ha solucionado la pelea de taxistas versus Uber. Un dilema que ni los Hare Krishnas van a poder solucionar. Arroquemos por aquí. Ya sentaron cabeza que sí vamos a tener vehículos autónomos en algún momento, aún en Latinoamérica. Ya sé, suena a que es el súper futuro, pero aquí así vivimos. Aquí estamos. Y para mí lo interesante aquí no es si vamos a tener o no vehículos autónomos, sino la cantidad de cosas que pueden cambiar cuando llegue esta tecnología. Como por ejemplo, si tenemos vehículos autónomos, entonces para qué pagar estacionamiento si yo puedo dejar mi coche dándole vueltas a la ciudad en lo que yo estoy haciendo mis trámites o lo que sea. O bueno, para ese chiste yo le puedo decir a mi coche que se vaya solo a la casa y se estaciona en la casa mientras yo estoy en la oficina trabajando. Lógica que se vuelve más interesante de considerar si tomamos en cuenta, por ejemplo, a los restaurantes y a los negocios que requieren de ir a lugares. Todo lo que funcione sobre Uber Eats, por ejemplo. Imagínense montar todo el mini súper en un vehículo autónomo que le está dando vueltas por la ciudad y entonces quien pida simplemente hace que el vehículo se acerque y desde ahí te entregan lo que sea que necesitas. ¿Para qué pagar un local entero cuando yo puedo tener el restaurante dándole vueltas a la ciudad como el camotero? O también, por supuesto, lo interesante de considerar el que sería la vida de la gente si de verdad no hay nadie más en el vehículo cuando te están llevando a lugares o parece chiste el tomar un Uber en una ciudad y que te lleve hasta otra la ciudad cercana, porque en últimas en el peor de los casos el coche se devuelve manejando solo a costos solamente de la gasolina o lo que sea que lleve electricidad del coche. Y pues bueno, volviendo al caso de la noticia actual, los robo taxis. Quiero platicar de esto porque lo interesante no es necesariamente si los coches van a poder llevarme punto a punto B de modo automatizado, sino que el más curioso tema de los robo taxis es que haría que los servicios tipo Uber se vuelvan uno mucho más baratos, dado que manejar un coche a modos orgánicos con un ser humano sería más caro y más difícil de asegurar. Pero dos, el verdadero problema que tendría que superar las empresas de robo taxis para que funcione este negocio es legal, no de ingeniería. Me explico. Imagínense que Waymo de Google dice que va a lanzar en la Ciudad de México, por ejemplo. En este caso, todos los vehículos le pertenecen a una empresa y esa empresa entonces se tendría que responsabilizar por todo lo que sucede con sus vehículos. Y es que de por sí tenemos que considerar que los vehículos autónomos tienen todo tipo de raros problemas enfrente. Por ejemplo, si el coche sabe que va a chocar y tiene enfrente a una persona que no pagó por la compra del coche, decidirá salvar a la persona que está en el coche que sí pagó el coche a cambio de arriesgar a una persona que está afuera o no, entre muchos posibles dilemas éticos que podrían aparecer a la hora de considerar los vehículos que se manejan por su propia cuenta. Y ahora súmele el problema no 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 legal, que es que una empresa sea dueña de toda la flota de robo taxis que están andando por la ciudad. No soy muy fan de Elon Musk, pero hay que decir algo acerca de cómo por ejemplo Tesla de por sí no está tratando de crear un servicio de taxis, sino más bien está diciendo que ese coche que yo dejo ahí lo puede comprar cualquier persona para monetizarlo por su propia cuenta. Porque ahí sí, entonces cualquier cosa que suceda dentro de ese Tesla en lo que está transportando una tercera persona sería culpa de quien sea que compró el Tesla, no de Tesla en sí. A menos que el accidente tenga que ver con una falla en el vehículo, como supongo que sucedería con cualquier otro vehículo. Pero me entienden el tema de los robo taxis es que el cambio en paradigma del poder tener vehículos que se manejen solos por la ciudad es inmenso. Se lo súper prometo que habría gente que consideraría el tener su vivienda en uno de estos vehículos autónomos cuando funcionen por su propia cuenta, que de paso creo que sería hasta seguro porque el vehículo está en movimiento. No sé tantas cosas que podrían suceder cuando tengamos coches que anden por ahí. ¿Qué harían ustedes con un vehículo autónomo? Imagínense ustedes tener un data center que nunca está en el mismo lugar, un vehículo donde tú puedas hacer una fiesta inmensa y que en esencia no responda a ningún bien raíz y entonces no tenga dirección. Pero las cosas que pasan ahí son épicas y solamente la gente que sabe, sabe transporte con trailers que no descansan, no paran. Y si acaso solamente se detienen dos segundos por temas de mantenimiento o quizás de modos más interesantes, vehículos que nadie sabe a quién le pertenecen, transportando cosas que nadie sabe que están allá adentro y que simplemente van dando ahí de modos autónomos a quién sabe qué lugar. La tecnología se puede usar para aquí y para allá. Como sea, la realidad es que los robo taxis si van a funcionar en algún momento y los coches autónomos van a ser una realidad en algún momento. Capaz uno de los modos en los cuales esta tecnología acaba funcionando es que alguien nos acaba manejando, digamos el control remoto en caso de que se traben o en caso de que lleguen a alguna esquina donde el software en sí no pueda solucionar el cómo salir de un problema, cosa que despierta a otras harta de preguntas. Porque ahora imagínese el tener trailers que se manejen a control remoto de países del tercer mundo, pero que funcionan en el primer mundo. Y se los juro que hay alguien por ahí pensando en esto. En fin, robo taxis, la lista más interesante que le pudo haber llegado a la discusión de Uber versus taxis de la era moderna e interesante, no?